El pasado sábado, fue dado a conocer la muerte del príncipe de Dubai, donde presuntamente la causa había sido un paro cardíaco, sin embargo la agencia iraní, Fars, desmintió tal hecho mencionado que este falleció asesinado en un ataque armado. Según el medio de comunicación menciona, el jeque Rashidun, y otras fuerzas de Emiratos Árabes Unidos, fueron asesinados en el ataque Katiusha, de las fuerzas yemeníes en la provincia de Marib. Las informaciones sobre su muerte, como resultado de un paro cardíaco, están dirigidas a engañar al pueblo de Au, que exige la retirada de sus tropas de Yemen. Los enfrentamientos entre autoridades yemeníes, y los rebeldes hutíes, se intensificaron en agosto de 2014. El presidente yemení, Abed Rabo Manzoudadi, dejó Yemen el 25 de marzo y, desde el día siguiente, Arabia Saudita, y otros países, realizan operaciones aéreas militares contra los hutíes. Por Chesteró